Bueno, vamos a ver allá pues la experiencia, ya creo que el compañero Juan Camero llegó allá a la Majagua, vamos a darle el pase a Juan para que nos muestre una experiencia de las tantas que nos ha mostrado ahorita en el ciclo norte de verano del cultivo del arroz, el arroz secano, que para esta época corresponde a los estados portuguesa y huárico, que son los grandes arroceros del país. Adelante Juan, avanza. Música Bueno ministro, aquí llegamos ya al sector Algarrobito, el municipio San Rafael de Onoto, del estado portuguesa. A nuestro lado está la productora Mirianni Arroyo, hija de productor, nacida aquí en el pueblo portugueseno, productora de nacimiento. Y el camarada Miguel Araujo, queremos que en esta oportunidad sean ellos los que nos digan a nosotros cómo es la experiencia que ellos tienen en nuestro sistema de riego, el cultivo que practican, todo lo que ellos nos quieran decir con respecto a la agricultura. En este momento este es el espacio. Gracias ministro y aquí está nuestra camarada en pie de lucha. Bueno, soy productora, bueno mi papá era productor, ya hoy en día no está acá con nosotros, pero yo tomé las riendas de la parcela de mi padre, sembramos caña, hoy en día estamos sembrando arroz, 10 hectáreas de arroz. Bueno, ministro, para apoyando nuestro país, apoyando la producción, 100% productivo, tratando de, con aún la economía fuerte, muy fuerte para nosotros los pequeños productores, con muchas dificultades, pero estamos sembrando, estamos dando el 100% en nuestras parcelas, en nuestros cultivos, en nuestras siembras. A pesar de la pandemia, bueno, aquí nos encontramos trabajando 100% todos los días, salimos de nuestras casas a dar la cara por nuestro país y por esta revolución que apostamos mucho por la revolución, por nuestro comandante Chávez y por ustedes, todo el equipo, todo el tren ejecutivo que ha estado de frente luchando, porque no es fácil esta guerra que nos han implantado, pero aquí estamos, 100% chavistas, 100% luchadores, trabajadores de la agricultura y bueno, apostamos a eso, a la agricultura, a nuestro pueblo, a nuestras tierras, a aprovechar todos los cultivos, no nada más arroz, caña de azúcar, maíz, frijoles, quinchoncho, todo lo que tenga que ver con la parte de alimentación, nosotros estamos dando la cara. Gracias. Bueno, camarada ministro, bueno, palabras emotivas que nos llevan a seguir luchando cada vez más por la producción de nuestro país. Sí, productores como estos son los que tenemos que seguir nosotros del día a día y tomarlos como ejemplo, que no hay pandemia, no hay bloqueo, que nos tropiece, que nos tranque la voluntad de nuestro pueblo. Bueno, aquí tenemos también a nuestro camarada Miguel Araujo, productor también de hace algunos años, bueno, digo que hasta nacido aquí, ¿no?, del sistema de riego de los más aguas. Miguel, ¿cómo es tu experiencia en todo el recorrido que has tenido en tu vida como productor aquí en el sistema de riego de los más aguas? Bueno, experiencia, ¿qué le puedo decir? Es una experiencia que data desde nuestros abuelos, nuestros abuelos se la heredaron a nuestros padres y ahora nosotros aquí, los nietos, enfrentando y luchando por nuestro país, produciendo, que es lo que más necesita nuestro país hoy en día. Y como lo dijo el camarada, bueno, a pesar de la pandemia, a pesar de la amenaza norteamericana, aquí nos encontramos, ministro, en pie de lucha, produciendo por nuestro país, para que este producto que nosotros estamos en estos momentos cosechando llegue a la mesa de cada uno de nuestros costerráneos, en todos los sitios que se encuentren en nuestra bella Venezuela. Saludos, ministro. Bueno, ministro, desde aquí no queda más que devolverle el pase y agradeciendo el tiempo para nuestros productores en expresarles su práctica, sus experiencias y sus vivencias. Seguimos en pie de lucha, ¡venceremos! ¡Vamos!